Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repetow se mantiene firme a pesar de los malos resultados con Santos Laguna. El entrenador de Santos Laguna, Pablo Repetow, mantiene la calma y no se deja perturbar por los malos resultados que ha enfrentado su equipo en el inicio de la apertura 2023 de la Liga MX. A pesar de la derrota en un amistoso internacional frente al Real Sporting de Gijón y el irregular desempeño en los primeros partidos de la liga local, Repetow se muestra confiado en la mejoría del equipo. El estratega uruguayo, quien aún no ha logrado una victoria en el territorio Santos modelo, asegura que estos malos resultados no le quitan el sueño. Su enfoque está puesto en trabajar junto al equipo para mejorar el rendimiento y buscar el éxito en los próximos compromisos. A pesar de la adversidad, el equipo de Santos Laguna se prepara para afrontar la Leagues Cup en Estados Unidos. El torneo internacional brinda una oportunidad para redimirse y buscar el buen desempeño que el equipo y su afición anhelan. La confianza de Repetow en sus jugadores y en el proceso de mejora continua es evidente. Aunque los resultados no han sido los esperados, el técnico santista mantiene la convicción de que el equipo logrará revertir la situación y alcanzar los objetivos trazados para la temporada. La afición de Santos Laguna espera con ansias una reacción positiva por parte del equipo en la Leagues Cup y en la Liga MX. El reto está planteado y será el trabajo en conjunto lo que permitirá a los guerreros superar este bache y volver a la senda del triunfo. Por otro lado, acusan a Grupo Orleji de ser beneficiado por el gobierno de Coahuila. El gobierno de Coahuila ha agarrado a Grupo Orleji como su nuevo consentido, ya que lo ha beneficiado en diversos rubros, sobre todo fiscales, según una investigación de una media internacional. La investigación periodística revela que el ayuntamiento de Torreón y el gobierno de Coahuila han acordado diversos convenios publicitarios y estímulos fiscales, lo que les ha ahorrado millones de pesos a la empresa que encabeza Alejandro Irarragorri. Grupo Orleji, fundado en el 2006 y su división Orleji Sports, se dedica a administrar y operar clubes propios, estadios, activos deportivos, eventos y otras propiedades deportivas generando crecimiento sostenido, rentabilidad y éxito deportivo, según su sitio web. Con sede en Torreón, Coahuila, administra el Club Santos Laguna, que juega en Torreón, el Atlas FC y el Sporting de Gijón de la segunda división de España. Y ahora se habla de beneficios de parte del gobierno del estado de Coahuila. El sitio Border Hub ha señalado que el Grupo Orleji, que opera el Club Santos Laguna, Atlas FC y el Sporting de Gijón en España, es el consentido del gobierno de Coahuila. Se acusa que gobierno y organización han acordado convenios publicitarios y estímulos fiscales con el Grupo Orleji y las razones sociales que rodean al Club Santos Laguna y al territorio Santos Modelo. Gracias a esto, les condonaron diversos impuestos que generaron ahorros millonarios para la empresa. Por último, los guerreros del Santos Laguna ya se preparan para disputar la Leaks Cup en los Estados Unidos, en donde los equipos mexicanos se verán las caras ante los de la mejor League Soccer. La escuadra de la comarca lagunera enfrentará a Houston Dinamo y Orlando City, en búsqueda de uno de los dos boletos para la siguiente ronda. Los de Pablo Repeto no llegan de la mejor manera luego de haber arrancado con una derrota, una victoria y un empate, además de haber caído en su último partido disputado en el TSM, en donde el Sporting de Gijón los venció 2 a 1 en lo que fue un amistoso. A unos días de que arranque el torneo, aquí te decimos cuándo y en dónde jugarán los guerreros en sus compromisos por tierras norteamericanas. 25 de julio, Houston Dinamo vs Santos Laguna sede, Selenergi Stadium, Houston, Texas. 29 de julio, Orlando City vs Santos Laguna, sede, Exploria Stadium, Orlando, Florida.